Con la herramienta de la elipse, puedes dibujar óvalos o círculos perfectos. Esta herramienta la encontramos debajo de la herramienta de rotar que está aquí. O su atajo teclado es L. Para crear la elipse existen tres formas. La primera es clic y arrastrar. Exactamente, mira, puedes personalizar cualquier tipo de elipse que necesites, pero si presionas la tecla de Shift, automáticamente crece en proporción o decrece en proporción. Si presionas barra espaciadora al mismo tiempo que la tecla de Shift, mira, vas a poder moverte por el documento. Vamos a saltar el mouse, después el teclado, voy a borrar. La segunda forma es presionar Add y Shift al mismo tiempo para aumentarla desde la mitad hacia afuera. Y no te olvides de presionar la tecla de la barra espaciadora. Soltamos el mouse, luego el teclado. Borramos este objeto y la tercera forma es dando un clic en la mesa de trabajo. Ahí, para crear una elipse totalmente perfecta. Por ejemplo de 100 por 100 milímetros, damos clic en OK. En la parte superior, en el panel de control, le vas a dar un clic para cambiarle de color. En este momento, como he seleccionado el trazo, el trazo tiene un color, pero voy a elegir el relleno y voy a cambiar de color. Muy bien, ahora en este momento vamos a trabajar con herramienta de selección para poderme mover un poco sobre el documento. Quiero que veas esto, porque cada vez que activas la herramienta de selección, te vas a encontrar con esta forma interactiva. ¿Qué es lo que vas a hacer? Clic y arrastrar hacia arriba. Mira cómo estás rompiendo con esa forma. Puedes arrastrar hacia abajo y ahí tienes un pagma, por así decirlo. Pero también puedes cambiar estas opciones acá arriba en el panel de transformar. Puedes rotar y también puedes proyectar un poco esta figura que está ahí. Voy a poner control Z una y dos veces. En el panel de propiedades que está en la parte derecha, también tienes exactamente las mismas opciones de transformar. Tienes para voltear de manera horizontal y también para voltearlo de manera vertical. Pero si das un clic aquí, tienes más opciones en las que tú puedes, por ejemplo, agrandar más o achicar más la distancia en esa forma interactiva. Lo puedes hacer de manera manual o lo puedes hacer de la manera automática como está aquí presente y también puedes intercambiar la forma de ese vértice interactivo. Esperamos que sigas avanzando con pie firme toda esta lección, todo este curso que está completamente diseñado para ti. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.